Nos limitaron un número, ¿no?, 12 informantes, periodistas mexicanos que nos van a acompañar. Sí, ya de acuerdo a la información que dio a conocer la fiscalía, Emilio Lozoya acepta la extradición voluntaria, ya lo informó en un juzgado en un tribunal de España. Y de acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, se está esperando nada más que se autorice la extradición y se le va a trasladar a México. Va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa. Va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación, se va a conocer lo que sucedió. Ayer hablaba yo de que independientemente de la investigación y de que se conozca la verdad, que es algo muy importante, porque la justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir, es evitar la repetición, la justicia es el que se pueda juzgar a quienes cometen actos de corrupción en el tribunal ciudadano, en el tribunal del pueblo, que se vaya estigmatizando la corrupción, que no sea un asunto nada más de los recovecos de las oficinas, de los pasillos, de los juzgados o de los poderes, sino que sea asunto ventilado públicamente para que dé vergüenza, porque el peor de los males es que se cometían actos de corrupción y los responsables ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, el que sepamos todo esto va a ayudar mucho a sanear, a limpiar, a purificar la vida pública, a que se mande la señal de que no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos, morales de ninguna índole, así fortaleciendo valores, sobre todo la importancia que tiene la honestidad, convirtiéndola en un hábito, en una costumbre, así es como vamos a salir adelante, así es como vamos a lograr el renacimiento de México. Y tenemos ese valor que es la honestidad, nuestro pueblo es honesto, es trabajador, más que en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, se fomentó mucho desde arriba la corrupción y era robar sin recato y nadie era castigado, no sólo eso, se les aplaudía, se les consideraba como muy inteligentes, muy audaces, muy vivos, hasta presumían inmediatamente las mansiones, los departamentos en Estados Unidos, los yates, las alhajas. Relojes hasta de un millón de dólares, una extravagancia insultante con un pueblo tan pobre, tan necesitado. Entonces, todo eso lo tenemos que enfrentar, esa es la transformación. Pero aparte de eso, que es mucho, 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 porque es enseñanza, vamos a poder recuperar lo mal habido, lo que es el pueblo. En todo este asunto está, por ejemplo, lo de la planta de fertilizante, que se compró durante las negociaciones de la llamada Reforma Energética, de acuerdo a Balúos, en 200 millones de dólares más de su valor. Entonces, esos 200 millones de dólares tienen que regresar. ¿Ya no dice cuántas están ese dinero? Bueno, pues se está haciendo la investigación la fiscalía, pero son de las cosas que van a ayudar en este caso. Considero que lo más importante es el que se sepa la verdad para poner al descubierto estos actos de corrupción, esto que coloquialmente se conoce como tranza. Cuando dice de tranza me acordé de lo que decíamos antes, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza.